Fíjate, ahorita comenzando y recordando un poquito de la trayectoria de nosotros desde que empezamos, pues me estaba dando cuenta que yo también salí de una hojuela de pepperoni. También salí de una hojuela porque salí en profundidad de una de las líneas de Luis cuando yo inicié. Y entre los 19 años de edad, recién cumplidos a este negocio, me acaban de hacer la fiesta de cumpleaños y como a la semana o dos semanas que veo por primera vez este negocio. Y desde ese momento yo dije sí, jamás fui de las personas que le buscó de un lado negativo o algo pesimista o algo de que yo no la puedo hacer, jamás. Yo vi el plan de negocios y ese día yo decidí que lo iba a hacer y lo iba a hacer en grande. Y soltera, 19 años, mi última profesión fue ser secretaria, trabajar en una oficina importando carros de Estados Unidos a México. Trabajé dos años ahí, tenía un jefe muy padre porque era flemático y entonces pues como si no estuviera ahí, bien a gusto. Más bien nosotras lo traíamos cortito al jefe, las que trabajamos ahí, éramos tres mujeres solamente en la oficina. Y pues bien padre, era un empleo entre comillas a gusto, ¿no? Pero porque no había presión, pero básicamente no había dinero, el pago era muy poco. De México, soy de México, originaria de Sonora, donde se hacen las tortillas de harina más buenas del mundo. Y me casé con un sinaloense donde salen los hombres más guapos del mundo. Mi marido es el más guapo del mundo. Y las de Sonora somos guerreras, somos atrevidas, somos visionarias. Y yo creo que toda la mexicana es así. Las mexicanas somos trabajadoras. Somos, pero como dice César Lozano, calzonudas. Y de doble amarre, ¿no? Somos así, la mexicana. Y yo pienso que la hondureña, la salvadoreña, la argentina, la brasileña. En sí la mujer, la esencia de la mujer es luchadora. ¿Por qué? Porque está preocupada porque su hogar prospere, porque sus hijos coman bien, porque sus hijos tengan una buena educación, porque sus hijos vistan bien, porque sus hijos estén bien cuidados. La mujer de hoy, de verdad, mis respetos. Porque hace malabares. Hace malabares. Ama de casa. Si tiene un empleo, trabaja. Ocho, diez horas. Limpia su casa. Si no tiene nadie que le ayude, limpia su casa. Hace de comer. Lleva a los niños a la escuela. Los recoge. Hace este negocio. Atención del marido. Y luego aquí me están recordando, ¿no? Y luego en la noche se quiere poner romántico, ¿no? A las dos, tres de la mañana, cuando más roncando estás. Esa es la mujer actual. La mujer que produce. La mujer ganadora. Y, pues, yo entré a este negocio para ganar. Desde un principio yo entré para ganar. Mi mentalidad fue, mira, a mí, yo era soltera, vivía en casa de mis papás. Y si yo compraba un champú, a mí me duraba como seis meses para hacer los puntos. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Tendría que un poco comercializar para poder completar mis puntos. Pero desde un principio mi compromiso fue grande. Entonces, diecinueve años, soltera, donde mis amistades, pues, eran también de esa edad. Y todos en el party, todos en la disco, todos en los bares, en el cine. Y yo en el seminario. Y yo en la convención. Y yo aprendiendo en las reuniones. Entonces, y a veces me quedaba así como que con ganas de ir a todos esos convivios, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué elijo? ¿Qué elijo en ese momento? ¿Mi futuro económico o la diversión momentánea? Y afortunadamente, siempre fui de esas personas que quiso lo mejor. Que aunque no viví en casa donde había la abundancia económica, porque vengo de una familia de escasos recursos. De una familia que por muchos años no hubo un carro, que el medio de transporte era un bus, un taxi o a pie. Mi padre empleado en una tintorería por más de 40 años, donde se aprovechaban ya de él, porque entre más edad se tiene, más se aprovechan de la persona en el trabajo. Y mi madre ama de casa, tres hermanos, solamente tengo varones, soy la única mujer. Pero con una tuvieron mis papás, con una. Mis hermanos... De esa familia vengo. Mis hermanos también trabajadores, estudiosos. En fin, orgullosa de mis raíces. Orgullosa de mis raíces. Orgullosa de que cuando mis padres no tenían para darnos de comer, de perdida frijoles y papas había en la casa. No sé cómo le hacían, a veces no tenían trabajo, pero cumplían con darnos de comer a los cuatro hijos. Hambrientos. Porque cuando uno es chiquito y vive en casa de los papás, no preguntas si... Tú nomás abres el refrigerador y agarras. Entonces, de esas son mis raíces. Comienzo a trabajar muy pequeña. Desde los 7, 8 años recuerdo que empecé a dar, a limpiar zapatos para ganarme dinero. Era padre porque tío que llegaba, compadres de mi papá que llegaban a la casa, yo tenía mi cajoncito y le decía, le limpio los zapatos, ¿no? Y ellos por ayudarme, pues claro, ¿no? Lo hacía, bien o mal, quién sabe, pero me recuerdo que esa fue mi primera manera de ganar dinero. Entonces, y siempre crecí con la mentalidad, que aunque nadie me la sembró, crecí con la mentalidad de ser millonaria. Yo decía, cuando sea grande yo voy a ser millonaria. Cuando sea grande yo voy a ser millonaria. Definitivamente, nací con esa grandeza y me considero que por eso quizá tuve la visión de hacer este negocio. Porque nadie me invitó, muchachos. A este negocio nadie me invitó. Casualmente me enteré que había una reunión por ahí en casa de un tío porque era una reunión de fiesta. Porque me enteré por el primo del primo de la tía y así. Y dije, ay, en casa de un tío una fiesta, yo voy. No me invitaron pero soy de la familia, fíjate. No me invitaron a mí a esa fiesta. Entonces, dije, pues yo voy. Y me arreglé. Venía del trabajo, trabajaba 10 horas diarias, incluyendo los domingos. Y me arreglé. Y vámonos a la fiesta, ¿no? Y cuando llego a la casa del tío, pues, sillas acomodadas al frente, un pizarrón en frente. Toda la parentela allí, nomás faltaba yo. A mí no me habían dicho. Y dije, bueno, y el party, ¿no? ¿Dónde está? Yo quería la música, ¿no? Eso sí, bien bailadora. Entonces, bueno, resulta ser que, pues, nos sientan en la silla. Ahí un salón con grande, había, yo creo, como unos 50 personas. Pura familia. 50 personas sentadas ahí y yo en medio. Y empiezan a presentar al frente, al orador, al que va a dar el plan por primera vez en mi vida. Y pasan a Francisco y Lucía Lugo. Próximos diamantes. A ellos se les dijo que invitaran a seis, no que procrearan a seis, ¿verdad? Los que los conocen a Francisco y Lucía tienen seis hijos, uno tras otro, ¿no? Cada año embarazada Lucía. Pero bueno, mis respetos y súper trabajadores y líderes de una gran organización. Pero yo por Francisco y Lucía vi el plan de negocios por primera vez. Y, muchachos, de no ser invitada y de estar 50 personas presentes allí, la única que dijo yo quiero y lo hizo, fui yo. Fíjate nada más. Por metiche, pues. Porque no me invitaron, por metiche fui la unidad dentro allí. Pero desde que vi el plan, Francisco, experto en dar un plan. Tú llevas gente a un Open que dé Francisco y te auspicia al que lleves. Te lo auspicia. Y yo cuando vi el plan por primera vez, lo entendí perfecto. ¿Qué hay que hacer? Esto, esto y esto. Perfecto. ¿Dónde me registro? Inmediatamente. Inmediatamente. Me encantó. Yo no pensé en el 3% o en ser solamente plata. Yo le tiré de entrada, calculé, dije, no, hombre, diamante en dos años. Embajador Corona, que me lleve cinco o seis, por lenta que sea. Pero bueno, esa es la historia. Total que bueno, total que empiezo a hacer el negocio como soltera. Y pues como soltera a veces contactas hombres, mujeres, parejas. Pero empecé a contactar a los compañeros de trabajo que yo tenía. Que en ese momento también trabajaba en una farmacia. Y tenía dos años trabajando en esa área. Y contacté a todos mis compañeros del trabajo. Puros hombres, ¿sabía? Pues malinterpretaban mi contacto, pues. O sea, yo bien emocionada. Oye, mira, te invito a un hotel. Y que... Paraban las antenitas, ¿no? No, y tenía que explicar bien. Porque pues... Le digo, no, es que ahí va a haber una presentación. Y vamos, y es a las ocho de la noche, ¿no? Y no, pues imagínate. Entonces, me fallaban los contactos. Me fallaban los contactos porque... Pues yo quería hacer el negocio bien. Pero ellos no entendían lo que yo quería decirles, pues. Entonces me tuve que entrenar, capacitar, escuchar audios, libros y todo. Y aprender técnicas de contacto. Como mujer hacia un hombre. Para que no malinterpreten lo que estás diciéndoles. Y después de ahí, pues tres años soltera haciendo el negocio, muchachos. Tres años soltera haciendo el negocio. O sea, que si hay solteros y solteras, miquitos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. O sea, jovencitos, 18, ahorita de 18 años calificando rubíes. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parecería auspiciar jóvenes? Entonces, bueno, fíjate nada más. Ahorita para darles una probadita de nuestra historia. ¿Sí? Fíjate, esto es algo que me sirvió muchísimo a mí en muchos de los entrenamientos. Cuando asistí a los seminarios y las convenciones, siempre hablábamos de visión, de pensar en grande, de avanzar. Pero una de las cosas, empecé a hacer como un resumen de lo que fue que me ayudó a mí personalmente a avanzar. Y algo que me encantó es esto, y se los quiero compartir a ustedes. ¿Sí? Les quiero transmitir ese mensaje. Decirles que hay que expandir nuestra mente. El mensaje aquí es, no te acostumbres a no traer dinero, muchachos. No te acostumbres a no traer dinero en tu bolsa. No te acostumbres a pedir o vivir con poco, careciendo siempre con problemas económicos. No te acostumbres a esa vida. No te acostumbres a manejar un carro que apenas funciona. A veces llegas a un conformismo, que aunque no es cómodo el asunto y no estás a gusto, te conformas. ¿Sí? No te conformes con eso. No te acostumbres a vivir en una casa pequeña y con dificultades. No te acostumbres a estar bajo las órdenes de un patrón. No te acostumbres a vestir con ropa de segunda. No te acostumbres a solo comer frijol y arroz. No te acostumbres a vivir endeudado. No te acostumbres a esa vida. No te acostumbres a esa vida. Porque tú viniste a ser millonario. Tú viniste a vivir con lo mejor. Tú naciste para triunfar. Tú naciste para vivir en la abundancia. Naciste para ser feliz. Naciste para ayudar a mucha gente también. Hay que expandir nuestra mente y tener una visión más grande. Fíjate, las maneras de pensar de la gente. Hay gente que dice, claro que se puede prosperar. Sí se puede. Pero hay mentes que dicen, pues, la verdad que yo no sé si pueda. Hay gente que duda. Duda mucho. Hay gente que dice, pues sí lo hago. Pero siempre y cuando la persona que me invitó me ayude. Siempre y cuando tenga niñera. Siempre y cuando tenga carro. Siempre y cuando tenga para invertir en productos. Siempre y cuando no haga frío. Siempre y cuando no esté nevando. Siempre y cuando. Siempre negociando tu futuro. ¿Sí? Fíjate, hay mentes también, por ejemplo, que piensan, yo de plano no nací para el éxito. Y se rascan la panza. Y ahí se quedan en un sillón. ¿Verdad? Hay gente que dice, pues lo voy a intentar a ver qué pasa. Ya cuando te dicen eso, ya tienen el, ellos están dando solitos la opción de fallar. Cuando dicen, lo voy a intentar. No, hombre, ya fallaste. Pero hay gente que dice, yo veré cómo, pero voy a triunfar. Yo voy a triunfar. Yo no nací para vivir como pobre. Y cuando yo escucho a Luis Carrillo que dice, no me da la gana ser pobre. A mí me prende eso. Me fascina. No me da la gana ser pobre. Que no te dé la gana también a ti ser pobre. Hay gente que dice, yo voy a triunfar y voy a ayudar a más gente a tener éxito. Es decir, me voy a traer un puño más al equipo de ganadores. Y hay gente que dice, los que tienen éxito son por suerte, porque hablan bonito, o porque son muy guapos y se visten bien. Fíjate nada más las maneras de pensar de la gente. Los pensamientos generan un estado de ánimo. Desde que tú te levantas, generas un estado de ánimo de acuerdo a los pensamientos que tienes. Hay gente que, como decía bien Luis, en la primera parte, hay gente que llora. ¡Bua! Ahí está el letrerito. Por todo. Hay gente que puro bla bla, dice que va a ser y nunca lo encuentras. Y nunca hace. Puras promesas. Otros que viven enojados, furiosos. Y hay mucha gente que jona. Hay mucha gente que se queja de todo. De todo. Ay, no, yo le saco la vuelta a esa gente. De verdad. No, 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 me ponen mal. Me ponen mal. ¿Sí? Aléjate de la gente que se queja, ¿ok? Eso es un tip que te voy a dar. Y, por ejemplo, un mensaje que les tengo aquí. Dice, no busques compasión. Hacerte la víctima, ser sufrido o el consuelo. Mejor busca opciones para salir de la situación en la que estás. El que alguien solo te escuche y sobe tu hombro no te sirve de mucho. Hay personas que se han acercado conmigo que no están dentro de este negocio. Bueno, unas sí, pero otras no. Les voy a hablar de las que no. Y empiezan a decir, ay, pero es que mira, me acabo de perder mi casa. Me la recogió el banco. No tengo carro. Estoy en problemas económicos. Tengo deudas de arriba de 20, 30 mil dólares. Estoy desesperada. Y yo le empiezo a decir, bueno, mira, ¿te acuerdas la oportunidad que te brindé de ganar dinero adicional? No, sí me acuerdo. Pero es que mira, no sabes la situación que yo tengo y me siento bien mal. Bueno, ¿recuerdas la oportunidad que te di de generar estos ingresos? Pero es que tú no me entiendes, no me escuchas. Para ti es bien fácil. Mira lo que yo estoy pasando. O sea, lo que busca esa persona es que le... Ay, pobrecita. Ay, cómo sufre. Dime, ¿de qué le va a ayudar a esa persona que yo haga eso? De nada. Entonces, si tú estás buscando el consuelo y hacerte la víctima, y solamente para que alguien suave tu hombro, no te sirve de nada para triunfar. Cuando tú sientas la necesidad de sacar eso que traes dentro, eso que te detiene, habla con alguien de tu equipo de apoyo y aguanta lo que te va a responder. Aguante. Aguante. Lo más seguro es que te va a decir, levántate, sacúdate y levántate. No te quedes de rodillas o arrastrándote, no te quedes allí. Levántate y triunfa. Aquí no vamos a darle la sobadita al hombro a una víctima. Aquí te vamos a ayudar a que te levantes y triunfes. Para eso estamos, el equipo. Como mujer actual, ahora me gustaría un poquito enfocarme en la mujer. Como mujer actual, ¿cuál es tu razón para ganar más dinero? ¿Cuál es tu razón? Como mujer, ¿qué te mueve? Quizá eres madre de familia, tienes bebitos. Quizá eres de la tercera edad, pero te mantienes en la tecnología, te mantienes aprendiendo. Quizá trabajas en un empleo o eres dueña de un negocio tradicional. Quizá eres ama de casa, no sé la situación que tengas ahorita como mujer, no sé qué posición tengas. Pero ¿sabes qué? Todas queremos ganar y lucir bellas. ¿Qué te parecería ir a Hawái? Miren esa imagen de esas hawaianas. Imagínate, transportas a ese momento. Hay quien dirá, bueno, ya te perdiste tener esa cinturita otra vez. No, pero bueno, anótalo dentro de tus sueños. Hay cirujanos muy buenos, oigan. Bueno, en fin. ¿Qué tal ir a París? Estar bajo esa torre, sensacional, muchachos. A ver, codea a tu marido si está contigo. Codeala, codeala. Dale un codazo así que se acuerde de este momento. Que se acuerde. Dile, yo quiero que me lleves a París. Quiero que me lleves a París. Y si no te responde, dale uno más duro. ¿Ok? Quiero que me lleves a París. Tienen que estar bajo esa torre dándose un beso. A ver, ¿quién viene de pareja? Voy a hacer lo mismo de ayer. Abrázala y dele un beso. El beso del día. El beso del día. Si es tu pareja, si no es tu pareja, por favor, respeta. ¿Ya? ¿Se dieron el beso? En algunos casos hubo más que beso, ¿eh? Yo lo alcancé a ver aquí. Sí, sí, hubo agasajo, hubo todo eso, ¿sí? Parece que le dieron un beso a un cura. Ah, sí. De lejecitos en la pura mano, ¿no? Pero bueno. Tienes que estar bajo esa torre dándote un beso en pareja. Llevar a tus hijos. ¿Qué tal Disney? ¿Qué tal Disney cada año, mijitos? Vámonos a Disney, todos, toda la familia. Es más, vamos a invitar a tus primos para que vayan también. ¿Qué tal? Mira, una luna de miel. ¿Qué tal Cancún? ¿Qué tal Cancún? Solitos. ¿Sí? Solitos. Oh, mira, ¿te acuerdas de aquella luna de miel que te prometió que no se ha cumplido? ¿Te acuerdas? ¿Por qué te llevó a la casa de los papás? Sí, 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 porque no había para pagar, ¿verdad? Un lugar paradisiaco. Pero ¿sabes qué? Una luna de miel. O si vas a cumplir 25 años de casado. Organizar tremendo pachangón. O 50 años de casados. Un pachangón que hagan. Una fiestezota. ¿Qué tal disfrutar de todo eso? Tu razón como mujer. Pueden ser muchas. ¿Sabes qué tal rellenar tu refrigerador? De comida. De la que más les gusta en la familia. Que esté lleno. Que no parezca alberca. Que nomás lo abres y pura agua hay ahí adentro. ¿No? ¡No! ¿Sí? No, no, no. Que esté lleno. Mira qué bonito el refrigerador ese. Tiene todo lo que ocupas. Si tienes niñas. ¿Qué te parecería? Unos lindos vestidos para tus hijas. Lindos zapatitos, lindos vestidos, moñitos, aretitos, calcetitos. ¡Ay! Es una gran inversión en las niñas. Yo le digo a Luis que se prepare porque cuando salga embarazada de mis cuatas se va a tener que... O sea, el cheque no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Termina y vámonos. Fíjate. Ya casi acabó mi amor. Ya casi acabó aquí. Pero fíjate. La mujer, la mujer de hoy necesita tener a su familia comiendo unida. Ayer hablamos un poquitito de eso. De la importancia de que la familia coma al menos una vez al día junta. En la misma mesa. ¿Sí? No que a veces ella come por un lado, los hijos por el otro, el marido llega en la tarde del trabajo y quiere comer frente a la televisión. O sea, ¿qué vida es esa? ¿Qué estás formándole a tus hijos? ¿Qué imagen? Pero fíjate. Si tienes niños, varoncitos, vestirlos cool, como dice mi niño. Cool. ¿Cómo me veo mamá? Cool, me dice. Le digo, te ves guapísimo, eres el niño más guapo. Y así, él encantado, ¿no? Y por ejemplo, tú como mujer, también cumplirte tus caprichos. ¿Qué tal? Mira, unas zapatillas bonitas, irte de compras. Yo ahorita que estaban pasando aquí enfrente las damas, yo veía los zapatos, los vestidos. No sé si tú que vienes por primera vez o cuando vas a una convención, te atraen los vestidos de las que pasan aquí al frente. Y te imaginas tú un día cruzando con esos hermosos vestidos. Pero imagínate tú cumplirte tus caprichos, irte a arreglar las uñas. Hacerte un pedicure porque ya los talones parecen lija, ¿sí o no? O sea, raspas el piso, ¿no? Ya con los talones así como... O casi las uñas te las limas con los talones, ¿no? Parecen así. No, hacerte un pedicure que te quiten todos los resecos, el maltratado de los talones. No sé, un manicure que te hagan el cabello, tener para hacerte el tinte. Tus caprichos, pues bien merecidos los tienes, trabajas tanto, oye. Claro que te los mereces como mujer. ¿Qué te parece a tus niños graduarse de la universidad? Para pagarles en su totalidad lo que cueste la universidad, mi hijito. Allá quiere ir, perfecto, allá lo mando. No tiene por qué sufrir. Aquí tiene padres que se pusieron los pantalones y las faldas. Se hicieron millonarios para que usted tenga los mejores estudios. Aquí están sus padres para responder. ¿Qué tal un carro? ¿Qué tal un nuevo carro? Un nuevo carro. O sea, cero millas. No que huela a quién sabe a cuántos olores ahí que están acumulados ya hace años. O manchados, o bombos, o no prenden. Vas manejando y se les sale una llanta. Se les abre la puerta. Así me pasaba a mí cuando inicié el negocio. Era un casito mi carro, ¿no? Pero bueno. Fíjate. ¿Qué tal ayudar a nuestros padres? ¿Qué tal ayudar tú a tus padres? Ayudarlos. Y si no necesitan ayuda económica, regalarles un viaje para que recorran el mundo entero a gustos. No sé. Tantas cosas que ocupan los padres. Tantas cosas. Tantas necesidades. La iglesia. Ayudar a tu gente. Ayudar a gente que lo necesite. Pagar tus deudas en su totalidad. Que eso es impresionante porque hay muchísima gente con unas deudas impresionantes. Impresionantes. Miles y miles de dólares metidos en deudas. ¿Qué te parecería liquidarlas? Quitarte ese estrés. ¿Ya no duermes por tremendo deudón? ¿Qué te parecía liquidar todo eso? Fíjate nada más. El mensaje aquí para ustedes como mujer es... A mí me encanta porque el mensaje es... Sé parte del mundo de mujeres no conformistas. Que están deseosas de tener una profesión. Que quieren mejorar su estilo de vida. Vivir mejor. Desarrollarse. Aprender. Ser productivas. Y ser un ejemplo para sus hijos de que sí se puede triunfar en la vida. Alégrense mujeres. Vivan en alegría. Alégrense. De verdad muchachas. Las invito a triunfar. Las invito a prosperar. Sea lo que tú estés buscando obtener. Enfócate diariamente en esa meta. Y es muy probable que lo logres pronto. Si tú estás enfocado en lograr esa meta. Lo vas a lograr. Porque estás enfocado. Nosotros hemos atravesado todos los procesos de que se hace el negocio. Desde Luis empezó soltero el negocio también. Él empezó solo. No había nadie. No había nadie. Ningún hispano. Empezó con un grupo americano. No sabía ni en qué estaba metido. Vio el plan en inglés. Él no sabía inglés. ¿Sí? Y después. Años después. Viene toda esta multitud. Y vienen millones y millones y millones de personas. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahora. Pues obviamente. Te podría platicar muchísimas recompensas. Viajes. Uf. Tienen 5 y 7 años mis hijos. Ya han ido a Jamaica. Ya han ido a Hawái varias veces. Como 4 veces. Hemos llevado. Bueno. A mi mamá. Le tocó ir a Hawái. Llevarla. A Orlando. La subíamos en los carritos. En los roller coasters. A mi mamá. A mi suegra. Que tiene 87 años. Luis la subió a la Indiana Jones. O sea. Olvídate. Y mi suegra. Con los pelos hacia arriba. ¿No? Pero bien emocionada. Mi suegra. Mi mamá. Salía. Así como que. Siempre le daba miedo. La montaña rusa. Y le dijimos. Súbete. No se siente nada. Súbete. ¿No? O sea. No pasa nada. ¿No? O sea. Estás bien amarrada. ¿Qué te puede pasar? Total de que la convencimos. Andando allá. Con la felicidad que traían. Y cuentas. Se dio que la subimos al carro. Ay sí. No hombre. Se bajó temblando. ¿No? Pero así. Súper divertida. ¿No? A mis papás. Los llevamos a Jamaica. Precisamente. Es súper bonito. Allá. El viaje. Yo. Normalmente. Les doy dinero. Para que se recorran. Parte de la República Mexicana. Estado por estado. Que se lo vayan conociendo. Porque toda la vida. Nunca viajaron. Ellos nunca conocieron. Su país. México. Nunca lo conocieron. No salían. Trabajo, casa. Trabajo, casa. Trabajo, casa. Pasaron como sesenta y tantos años. Para que empezaran a poder. Conocer lo que es. El mundo. Y ahorita me siento súper contenta. De poder pagarles sus viajes. ¿A dónde se quieren ir ahora? Les digo. No. Pues a Zacatecas. Dicen. Uy. Y que a Michoacán. Y se recorren Jalisco. Y Xtapa. O sea. No. Olvídate. Ellos. A donde quieran irse. Guadalajara. Agarran. Agarran camino. Agarran camino. Sinaloa. Tepic. O sea. Recorren la república. ¿Sí? Y están conociendo. Entonces. Pues es parte de los resultados. Mi suegra. Siempre lo digo. Ella es consumidora total de los productos Artistry. O sea. Mi suegra tiene 87 años. Enterita la vas a ver. A las seis de la mañana. Ella es una diva. A las seis de la mañana anda arregladita. Mi suegra. Me dice. Mi hijita. Ya se me acabaron las cremas. Time. Tráeme el Time Defiance. Completito. Me dice. Sí. Oye. La cremita de ojos. Por favor. Lecitina. Doble X. Glucosamine. Omega. Me hace el pedido. ¿Sí? Pero yo encantada. Yo encantada. Es. Es una mujer saludable. Y me dio. A un esposo. Yo creo que el mejor. El mejor. del mundo. Así que se los voy a presentar. Los voy a dejar con Luis. De mi parte es todo muchachos. ¿Qué onda, mi doc? ¿Cómo está? Otro. Pónganse a tomar notas. ¿Qué otro? Nací en Sinaloa. A muy temprana edad. Trabajé. Estudié la carrera de... ¿De qué? De la casa al trabajo. Fui a la universidad. Pero nunca entré. Nomás las construí. Pero en fin. El caso es que... Empecé a... A venir acá a Estados Unidos. Mi hermano empezó a trabajar en la construcción. Yo como consecuencia terminé en la casa de él. Y había como 12 gentes viviendo ahí. Sin dinero. Sin trabajo. Sin nada. Me metió en el ramo de la construcción. Yo ni quería saber nada. Y recuerdo que me llega mi primer cheque. 160 dólares. ¿Sí? Y yo en la vida había visto tanto dinero junto. Yo aquí me quedo. ¿Sí? Y yo estaba encantado con mi cheque. Hasta que agarró mi hermano y me lo quitó. Y me dice, para la renta este mes. ¿Sí? Y me dejó sin nada. ¿Sí o no? Y por un montón de tiempo. Viviendo aquí en los Estados Unidos. Y mal comiendo. Por lo menos allá. Con mi mami. Me cocinaba bien rico. ¿Sí? Y acá. En serio. Íbamos a buscar las comidas más baratas. Tú te metes a las tiendas. Y están las de marca y todo eso. Y luego están estas. Tipo genérico. Que no traen monitos ni dibujitos. Nada más trae un listón amarillo. Así. De una pinta. Un pedazo de papel amarillo. ¿Sí? Y decía. Y yo compraba de eso. Y siempre puro atún. Puro atún. Y ya me tenía harto hasta acá. Un día llega mi otro hermano. O sea. A visitarnos. Y me dicen. Oye. ¿No sabía que tenían gatito aquí? Nosotros no tenemos gato. Y dice. Pues ahí dice. Cat foot. Dos años comiendo la mugre esa. Pero no te hagas que tú también te has echado una que otra. El caso es que. Pues empezó a pasar el tiempo. Empezó a trabajar en la construcción. Mi hermano agarra por una compañía. Yo agarro con otra compañía. Y yo digo. Yo necesito aprender inglés. Yo necesito. Porque no les entiendo a nada. Y nomás porque a mí siempre. ¿A quién le gusta comer aquí? Sí. A mí me encanta la comida. Y ya estaba harto de ir al McDonald's. Y veía. Y un Big Mac nomás. Y había otras comidas. Pero no las sabía pronunciar. Y le decía. La otra así. ¿No? Y me decía en inglés. Y no lo entendía. Le decía. Big Mac otra vez. Pues sí. Así que. Como era lo único que sabía decir. O me iba al otro. Era la guaper with cheese nomás. Pero en fin. El caso es que ya estaba harto. Y dije. Yo necesito aprender inglés. Y. Había un grupo de personas. Que trabajaban en la construcción. Pero pura americana. Dije. Aunque no le entiendan. Yo voy a entrar a esa compañía. Con puros americanos. Para aprender inglés. Y yo necesito aprender inglés. Entonces. Empecé ahí. No les entendía nada. Me mandaban por algo. Era. ¿Quién conoce la empresa IBM? Ah pues yo trabajé en esa empresa. Y me decían. Y veme a traer esto. Y veme a traer lo otro. Y veme a traer aquello. ¿No? Entonces yo era el mandadero ahí. Y me decían. ¿Qué traer? Pero. Cuando llegaba yo. Mi jefa me decía. Esto se llama así en inglés. Me decía. No hablaba el español. Y me daban los nombres. Y siempre que me decía. Traía otro material que no era. Pero me tenían mucha paciencia. Yo creo que porque me pagaban una miseria. Pero en fin. El caso es que. Empecé a trabajar ahí. Y empecé. Tú sabes. Empiezas a subir los ingresos. Y todo eso. Y pues ya me alcanzaba. Compré un carrito chiquito. Y un picapcito. ¿Sí? Traía mi picap para todos lados. Era de dos colores. Rojo y óxido. ¿Sí? De hecho. Este. A Giovanna odiaba ese carro. Pero lo odiaba. O sea. Yo llegaba a su casa. ¿Sí? Ahora vamos hablando de ella. Que ahorita que no está. Este. Yo llegaba a su casa. A dar el plan en la casa de Paco Giovanna. Y me decía. Mi líder. No. No podría estacionar su carro así lejecitos. Porque iban a traer puros abogados al plan. Y no querían que viera mi carro. No sé por qué. ¿Sí? Este. Pero como que descientificaba el evento. Completamente. O sea. ¿Han visto alguna vez un carro feo? O sea. Este estaba horrible. ¿Sí? O sea. Feo. Y el de Lulú estaba peor. Tengo una fotografía por ahí. Bueno. De Lulú. Le compró un bastón. Para que no se lo. Lo vendió en doscientos dólares. Imagínate cómo estaba el carro. Le dieron ciento cincuenta por el bastón. Y cincuenta por el carro. Sacaba la mano. Y le echaban monedas. Ahora. Tú ves a muchos de los diamantes aquí. Que los ves con sus brillantes. Y todo. Y se paran. ¿Has visto cómo los recogí yo? No. Déjate platico. ¿Quieren saber? No hombre mira. Había un evento. Que era de platinos. Puros platinos. Puro picudo. Y veíamos los platinos. Y digo. ¡Wow! ¿No? Y. Como éramos un grupo. Que estábamos empezando. A correr el México. Éramos chiquiadillos. O sea. Nos dejaban entrar. A algunos eventos. ¿Sí? Entonces recuerdo. Que había un evento. En Phoenix. Entonces. Íbamos a Phoenix. A esos eventos. Y había un hotel. Se llama. Phoenixian. Phoenixian. ¿Sí? Ahí en Arizona. Cuesta 450 dólares la noche. ¿Sí? Y dije. ¿Y con todo? ¿Y el día en cuánto? O sea. No hombre. Las hamburguesas en 50 dólares. ¿Sí? Entonces. A dos cuadras de ahí. Había. Un motel 6. Adivina dónde nos quedábamos nosotros. Le llamábamos el Phoenician Six. Ahora. No nada más nos metíamos en el Phoenician Six. En un cuarto. En un cuarto. En un cuarto. De 26 dólares. Se metía. Ahí te va Paco. Galavís. ¿Sí? Ahora ahí anda. ¿Quién más se metía ahí? Molina. ¿Sí? Pedro. Había. No me acuerdo quién más. El caso es que. ¿Eh? Alfredo. Alfredo. O sea. 26 dólares. Y todos nos metíamos ahí. En el cuarto. Es más. Mi primer traje. Yo lo compré en Phoenix. Y adivina quién me llevó. A la boutique. Pedro me dijo. Vente mijo. Acabo de encontrar una tienda. Machín. Machín. ¿Dónde está Pedrito? ¿Sí? Todos sus. Allá está atrás. En serio. Me llevó ahí. Hombre. Yo encantado. No todos eran de mi medida. Pero yo encantado. ¿Sí? Se llamaba. Boutique. Good. Wheel. Todos los trajes. Lo voy a. Todos los trajes de Pedro. Eran de ahí. Los míos también. ¿Sí? Al principio. Era. Era. De. De. Modernos. De un pantalón. De un color. Y el saco de otro. Porque nunca encontrábamos. La parejita. ¿Sí? Y siempre. No sé por qué. Los güeros estaban más largos. Y siempre andábamos. Acá. Parecía que andábamos en bicicleta. ¿No? O sea. Con. 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 El pantalón metido aquí. Y así. Y así. Porque no sabíamos de. De. De andar de traje. El único. Que más o menos. Era el paquillo. Sí. Que más o menos. Era el GQ del grupo. Sí. Pero tenía una minivan que se le caían los vidrios así. O sea. No tenían mancuarnías. Los vidrios se les caían. Alfredo. Andaba en un. Un darro. ¿Qué era? ¿Qué carro era? Un. 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 En Yonke, ¿sí? Porque me dijeron, se nos quedó una vez en Los Ángeles, ¿sí? Y entro, póngale una transmisión. Dos mil dólares, si le voy a querer nada, nomás la transmisión. No quiero todo el carro. ¿Me va a poner carro a la transmisión también o qué? Sáquese. Fuimos al yujolo, ¿cómo se llama la cosa esa? Rentamos un carrito y con eso, para la línea. Y en la línea nos dijeron, no pueden cruzar con el yujol jalándolo. Tienen que pasar el carro andando. Y no andaba, ¿sí? Así es que, ahí no me conocía, era Paco o alguien, y empujando la suburbán, cruzamos, empujamos. Pero pasó caminando, pero empujadita. ¿Sí? No, pura gente fina, fina, fina. Olvídate. Y luego, en el evento, pues todos en el cuarto. Nos metemos al cuarto, por primera vez hubo otro evento el siguiente año. Otra vez en el finiche. No sé por qué tenían acá los güeros que fueran el finiche. Y esa vez, pues ahí junté todo el año, ¿sí? Para poder juntar los cuatrocientos para pagar el salón. Sí, el cuarto, para poderme quedar ahí, ¿sí? Porque era el upline y tenía que poner el ejemplo, ¿sí? Más fregado que nada, y yo en el finiche. No, hombre, agarramos como cinco loncheras, ¿sí? Y ahí íbamos con las loncheras para dentro del cuarto en el hotel. Y estábamos en el cuarto, y llega Nacho, y me dice, mi líder, Nacho Álvarez, para que quede grabado. Me dice, Nacho Álvarez, no traigo ni un quinto. Dice, pues en la tarjeta, no, no es que no traigo, no tengo. Disculpa, dice, me expresé mal, no es que no traigo, dice, no tengo. Ni un quinto, ni pa'l six. Bueno, le dije, cómprate un six y vente pa' mi cuarto. No había acceso en ese entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, se viene y se mete al cuarto, pero también traía sus loncheras. Y ahí venimos, ¿no? Con loncheras adentro del hotel del Finition, ¿sí? Y pasa uno de los diamantes güeros, ¿sí? Y dice, la belleza de construir este negocio, que puedes estar en un hotel de esta magnitud, de esta calidad, y pagar una hamburguesa de 50 dólares, y no tener que andar con loncheras pa' todos lados. Su mecha, que para los que no fueran a Harvard, quiere decir, oh my God. Y para todos aquellos que son más high-tech, oh, G.O.D., ¿ok? Pero, en fin, voltea Nachi y me dice, mi líder, ¿y ahora cómo nos salimos del cuarto? Con todo el lonchería, como cinco o seis loncheras que teníamos en el cuarto. ¡Qué pena! Pero, vergüenza de la buena. Se quedaron las loncheras en el hotel. ¡Se quedaron las loncheras en el hotel! O sea, no había de otra. Había que salirse del hotel, lleno de güeros por todos lados. Y nos salimos de ahí. Y se quedaron las... Es más, por ahí las deben de tener de maceteras o no sé de qué. Pero de ahí venimos. De no traer ni un quinto. O sea, de quedarnos en medio del freeway. Y no haber a quién hablarle. Porque no te conocíamos a ti. Y de todos modos, aunque te conozcan, no ibas a ir. Todos los carros nos dejaron tirados. Todos. Una vez en Víctor, ¿vió? Esa fue la única que me gustaba. Porque me acababa de cazar y nos quedamos tirados por allá. Y pues nos fuimos a un hotel. Recuerdo cuando recién nos cazamos. Un crucero. O sea, yo recién platinito. Sí, llegué a platino. Y pues, ¿cuáles cuarenta pesos? Dije, ¿quién me va a pagar la boda? Entonces planeamos casarnos un día antes del viaje de liderazgo de la corporation. ¿Tú sabes? Amway fue mi padrino. Todos nos fuimos al crucero y todo. Dicen que estuvo bonito. Nosotros salimos bronceados así de cortina nomás. O sea, ya dice. Con la pura cortinita nos asomamos ahí. Dicen que estuvo padre. Pero muy bien. Amway pagó el viaje. Después nos venimos, empezamos a trabajar, a hacer los grupos, a empezar a salir. Y medio a completar para la gasolina. Y eso sí, millas le poníamos. Había eventos. Y yo recuerdo que me dan el plan a mí. La primera vez que veo el plan. Yo no le entendí nada. Me lo dieron en inglés. Y yo, acuérdate, ¿qué sabía? Hamburger with cheese. Big Mac. Whopper. Se acabó. ¿Sí? Y algunos de los materiales de la construcción. Pero no me servían para este negocio. ¿Sí? El caso es que llego y mi jefe dice. Luis, come on pa' acá. No, me hacía el dedito así. Yo de volada. A mi servicio, jefecito. Y llega y se empieza a apapachar. Y yo creo que se quería mucho. Andaba buscando una pluma y no encontró. Ahora, yo no sé tu jefe, pero mi jefe era súper buen, buena onda. Recuerdo que ese día, todos los fines de semana llegaba con comida. Comida china, japonesa, italiana, de todo tipo de comida. Esa vez llegó con unas pizzas. Cajerío. Doscientos empleados. ¿Sí? Para pizzas para todo mundo. Entonces llega, pues yo era el mandadero ahí, a bajar las pizzas. Las pongo y me dice el jefe, Luis, come on pa' acá. Y se andaba buscando una pluma y no encontró pluma. Y abre una de las pizzas. Dije, mi jefe, yo y él, ¿no? Vamos a empezar aquí. Entonces agarra una hojuela de pepperoni y la agarra y le ve todo el dedo a la pizza y la pone en la tapadera. Y me dice, Luis, this is you. Si el jefe dice que ese eres tú, mijo, ese eres tú. Y hazle como quieras. Dije, ok. Agarra otra hojuela de pepperoni y la pone abajo y abajo y abajo y abajo. Seis hojuelas así. Y empezó a hablar. Dije, güey, 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 güey. No te puedo decir que... No sé qué dijo. Lo único que sí, que peló toda la pizza y la llenó abajo. Unas bien mantecosas ahí abajo. Sí. Y así llena de pepperoni. Ok. Pero lo único que supe era que la pizza de arriba, la pepperoni de arriba era yo. Y me dijo, Luis, tomorrow my house. Pues dije, tomorrow pa' tu house. Y ahí te voy del tomorrow, ¿no? Llegó el tomorrow. Y me voy saliendo de la chamba, me voy a su casa. Ahora, yo estaba acostumbrado a ir a su casa. ¿Por qué? Porque acuérdate, era el IBM. Entonces, yo iba a su casa, recogía planos, me daba nombres y direcciones. El nombre a quién le iba a entregar el plano, una dirección, un sobre, un cheque, iba al banco, lo entregaba. Y yo conocía a muchos de la gente de la alta sociedad. O sea, llegaba al banco y Mr. Smith, y le daba su chequecito. My boss. Y ya, ¿sabían? Porque mi pick-up no llegaba. El caso es que, dice, tomorrow my house. Pues llego el tomorrow a su house. Ahora, la casa de mi jefe, imagínate, 200 empleados, multimillonarios, muchos de los edificios que están en San Diego. La compañía de ellos, él la construyó. Entonces, llego a su casa, una super mansión. Y llego a la casa. Ahora, yo salía a las 2 de la tarde. A las 3, yo ya estaba en su casa. El evento no empezaba hasta las 8. Y me dice, Luis, swimming pool. Y yo, pues, para la swimming pool, siempre hacía parties. No, no había parties. El caso es que, el alberque y todo eso, tenía un perro así grandote. Y yo me ponía a jugar, ponía el perro a agarrar. Imagínate la casa. Tiraba una piedra. Y caía en el patio de su casa. Tú estornudas y el vecino te dice, salud, comadre. Me embarró la ventana aquí. El caso es que ya llegaba el perro. Y yo le decía, sí. Y el perro se sentaba. Dije, ya me aprendí una palabra más. Me faltan como 50 mil más. Y ya, 4 o 5 horas después, sale mi jefe. Bien trajeadito. ¿Qué le pasó a este? Porque yo nunca había visto a mi jefe así. Ahora, yo en la construcción no me vestía así. Yo siempre andaba con mi tenis de cuadritos. Mis shorts, mi camiseta de tirantes, mi gorra, mi pelo largo hasta la cintura. En esa época sí había. Y mi jefe también. No más que él sí iba combinadito. Yo usaba calceta, una calceta roja y una amarilla. Un tenis azul con rojo y uno amarillo con café. O sea, en la mañana yo lavaba, yo planchaba, yo vivía solito en un departamento. Y pues el primer tenis que salía, ese me ponía. Sí, el primer calcetín, ese me ponía el color que sea. Y era la moda de ese entonces, ¿sí o no? Ay sí, son del DVD para acá seguramente. El caso es que mi jefe, él siempre decía, tenis blancos, calcetines blancos, camisita blanca, chorcito blanco. Le ponía hace una veladora y parecía que iba a ser la primera comunión. No, hombre, dije, yo estaba loco este. Pero ese día no. Ese día sale mi jefe de corbata. Dije, bueno, él hizo broncas. Sí, quién sabe para dónde irá. El caso me dice, Luis, caman pa' acá. Me salgo del alberto. Así le hizo el do, así le hago yo. Un creñero que traigo. Me salgo y me meto a la casa. Y yo iba empapado, ¿sí? Y con el shorts, bien mojado. Ya nomás, una sacudidita. Iba estilando para dentro de la casa. Y me siento en el sillón, ahí estoy yo solito. Y ya no me quise, me iba a mover. Y todo mojado aquí. Y en eso empiezan a llegar un montón de invitados. Ahora, el sillón de la casa de mi jefe era enorme. Casi la mitad, tres cuartos del escenario. Así, redondo, grandote. Y un cristal precioso enfrente. Y se veía todo el estacionamiento enfrente. Entonces, empezaron a llegar Mercedes, Mercedes, Cadillac, Mercedes, Mercedes. Un espacio con un conito. Mercedes, 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 Cadillac, Cadillac. Y mi pick-up. Digo, para diversificar el asunto un poquito. Y empezaron a bajarse la gente. Y yo los conocía, tú sabes. Nosotros de la alta nos llamamos bien. Los ingenieros, los directores, los del banco, puro contador. Pura gente que yo les llevaba cartas y les llevaba planos. Y empezaron a llegar, a entrar. Y yo, pues, ¡ay, ay, 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 ay! Me rodearon por aquí, me rodearon por el otro lado. Yo no me quería mover. Estaba mojado todo el asunto. En eso llega un Cadillac azul. Precioso el Cadillac. Y mi jefe voltea. Y lo ve. Y sale corriendo. Y yo lo veo. Y yo salgo atrás de mi jefe. Yo en ese entonces no conocía la edificación. Pero sí conocía la lambisconería. Entonces. Porque cuando llegaron todos los demás, mi jefe ni los peló. Oh, pásale, come on, water, drink, sit. Pero cuando llegó el bato, este dije, el jefe de mi jefe. ¿Por qué? Entonces, salgo yo, echo la mocha. Que para los que no fueron a Harvard, quiero decir bien rápido. Ok. Y salgo corriendo. Y mi jefe le abre la puerta. Yo le abro yo. Y sale un güero grandote, así como de tres metros. ¿Comes ligas o qué haces tú, grandote? ¿Qué, no? Me lo veo yo. Dije, ¿y ahora tú? Sí. Y ya mi jefe se pone a platicar con él. Y dije, yo, pues yo lo respeto y no me meto en la conversación de los adultos. Igual, en mí no speak English. Entonces, el cuate este le aplasta un botoncito y se abre la cajuela así. Y luego, yo la mía, se le caía la cajuela de atrás cuando la abro. Y saca una pizarra grandota. Y ya le pone la pizarra. Y le agarra un maletín grandote, guarda la pizarra. Y yo se la quito a mi jefe. Y yo se la quito a mi jefe. Con ganas de tener una escoba, irles barriendo el caminito. Y ya se metieron y entraron. Y mi jefe volteó y me decía. Dije, ya le di un tic a mi jefe. Dije, bueno, pues no es mía, pero si tú dices la abro. Y la armo la pizarra y me quedó así chaparrita. Y nomás me da un sopapo. Me dije, quítate de aquí. Y le dio vuelta a los cubitos y salieron los tres tubitos. No se hagan que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y yo veía al grandote y veía la pizarra chiquita. Y dije, ay, vas a pagar las que vas a hacer en el futuro. Pero, men, este... Y yo dije, bueno, ya armó. Y empieza a nadar. Lo presenta. Y empieza a dar el plan al güero. Y empieza a preguntar. Güiri, 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 güiri. Pues no sé qué dijo. No te puedo decir. Y todos se reían. Y yo... No te hagas, a ti te pasa a veces también. Que no entiendes nada. Y no... Y yo no le entendía. Y empieza a preguntar. Y empieza a preguntar. Y cuando llega conmigo me brinco. Dije yo, ¿por qué la discrimination? Pero, en fin, dije, qué bueno, que no me preguntó. Y empieza, da, 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 da. Termina el evento y todos... Hablaban de una cajita, una box. Para que compraras la box, la box, la box. Y nadie quiso la box. Ay, muy bonito, nice, cute, beautiful, beautiful. Pero no se llevaba la box. Yo dije, nomás traían una ahí. Y dije, no me la ganan los güeros. Yo no sé qué viene en la box, pero yo quiero una box. Luego fui con mi jefe y le dije, jefe. Yo quiero una box, una box. Dice, wait, wait, wait. Dije, ¿ya nos llevamos? Pero, en fin. No, y atendiendo a los güeros y... Nadie firmó. Nadie. Ninguno de los güeritos. Dije, ¿ya me puedo llevar mi box? Este, lástima. Bueno, pues, nadie la quiso. Nadie supo que era el número premiado. ¡Era el número premiado! ¡Ahí venías tú adentro! ¡Y nadie se lo quiso llevar! So, papos. Wow. Me llevo mi kit. Me dicen que está bueno este asunto. Y yo iba a todos los eventos y en inglés. Y no les entendía nada. Puras bolitas. Parecían que andaban en el kinder todos. Bolitas y bolitas. Y todos se reían. Así como ustedes. Así. El orador decía una tarugada y todos se reían. Diamante y todos. ¡Esmeralda! Dije, ¿qué tan locos estos? Y yo me aprendí el plan en inglés sin saber qué decía. Y yo decía, mira, ahí va a poner más bolitas ahorita. Ahí se van a reír todos. Y todos se reían. Y una vez me hablan por teléfono. Porque a mí me veían en todos los eventos. Y mi jefe se rajó. Mi jefe entró porque su hijo lo invitó. Y por ayudar a su hijo lo invitó. Pero el hijo no hizo nada. Y se rajó mi jefe. El hijo de mi jefe también se rajó. Y el que invitó al hijo de mi jefe se rajó. Y el hijo del hijo de mi jefe se rajó. Y el hijo del hijo del hijo del hijo del que está más para arriba se rajó. O sea, yo casi, casi soy tapatío. Vengo de pata rajada. Pero yo como no sabía ni que estaba metido, pues no me pude rajar. Entonces todos para arriba se empezaron a rajar. Y yo no sabía que tenía que meter gente. Si no, también se me hubieran rajado. Entonces vengo y me mandan a un evento en español. A Tijuana. Que iban a explicar este rollo en español. Y lo empiezan a explicar. Y yo vengo a Tijuana y lo empiezan a explicar en español. Las bolitas. Dos años y medio después. O sea, si tú no has metido a nadie, no te quejes, mijo. Yo tenía dos años y no sabía ni en qué andaba metido. Y empiezan a dar los bolitas. Las bolitas son gente. ¡Son gente! ¡No manches! ¡Y ahí le anan! ¡Ahí le anan esto! ¡Wow! ¡Wow! Para no hacerte el cuento largo, noventa días después estaba en plata. Y empezó a crecer esto. Y empezó a crecer. Y veníamos a los eventos con una banderita mexicana. Y todo se les hacía bien cute. Miren los mexicanos. Dos banderitas. ¡Y ahí le anan! ¡Y ahí le anan! Y luego dijeron. Mira, diez banderitas. ¡Y ahí le anan! Y por los pasillos las diez banderitas. ¡Y ahí le anan! Entre los güeros. ¡Y ahí le anan! Y luego se hicieron cincuenta banderas. Y andaban unos loquillos por ahí. ¡Y ahí! Y otros por ahí. ¡Y ahí! Y otros por ahí. ¡Y ahí! Y luego doscientas banderas. Quinientas banderas. ¡Mil banderas! ¡Ay, papá! Y luego eran más banderas de nosotros. Y dijeron. ¿Podrían ya no traer sus banderas? Pero adivina que seguimos creciendo y seguimos creciendo. Y esto no ha parado. Estamos esperando que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú vengas a contar tu historia. Que te pares en este escenario como un nuevo diamante. ¿Hay un nuevo diamante aquí? ¿Está allá arriba? ¿O está allá? ¿O está acá? ¿O estás allá? ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¡Te hemos estado buscando! ¡Andamos por todos lados! Y sabemos que te vamos a encontrar. Sabemos que vas a sobrepasar todos esos retos. No nos interesa por lo que estás pasando. Nos interesa cómo sobrepasaste esos retos. Y que vengas a tocar corazones. ¡Que vengas a tocar miles y miles de gentes que quieren escuchar tu historia! ¡Ven a triunfar! ¡Ven a ganar! ¡Te queremos escuchar a ti!